Me voy a vacunar mañana, me salió en Baigorria, a las doce y media. Doce y media en Baigorria, muy bien. Doce y media en Baigorria, así que bueno, por fin vamos a estar vacunados. Perfecto, me alegro mucho, Norma. Bien. Bueno, no sé qué dice el director. ¿Qué? ¿Qué? No, no, me dijeron que vacunarle. Bueno, el Sputnik, porque hay solamente Sputnik esta semana. No tengo idea. Bueno, ahí me puede invitar con un café después, dígale al señor director, ya que voy a estar en Baigorria. Venga, que la espera Edgardo Vicente con las manos abiertas y el corazón lleno. Muy bien. Bueno, tenemos un videíto, estábamos hablando, ahora sí, por el tema de los aportes económicos, que decimos ahora sí que están estas restricciones y que ya también han sido aceptadas aquí en el municipio de Capitán, Bermúdez, que mejor que sí, miramos este video y vemos al área de producción, a Marcela Abdo, que ella nos va a hablar cómo estos aportes económicos que están dirigidos a los distintos gimnasios sobre las canchas de fútbol, cómo pueden hacerlo. ¿Puede ser? A ver. La señora de producción quiere avisarles a todos los titulares de gimnasio, canchas de fútbol 5, canchas de pádel, centros de yoga, que está abierta la inscripción a partir de hoy, viernes 14 hasta el viernes 21, para recibir una ayuda económica de la provincia. Esa ayuda, al día de hoy no se sabe bien el importe, pero próximamente se va a definir. Nosotros estamos en Ecuador 16, nuestro directo es 4780-263 y cualquier duda, no duden en consultarnos. Entonces lo que decía, una aclaración, porque me parece que hay que hacerlo. Esta es una funcionaria municipal hablando de esta contribución que podría dar el gobierno de la provincia. Ahí dice que no se sabe el monto, no hay ninguna justificación. El único monto que se conoce es al sector gastronómico, tengo amigos que le han dado 10.000 pesos. Que alguien me diga quién puede vivir con 10.000 pesos en los tiempos que corren, un mozo, quien hace la cocina, por eso debería ser más específico, no lo digo en esta funcionaria municipal, que lo único que hace acá en este caso es repetir e invitar a la inscripción. Pero tengo muchos casos de que esta ayuda no llega, que es insuficiente. Esta profesora de yoga estaba afuera y le tiene que pagar primero 62.000 pesos de luz. Así que, si bien es buena la presentación, después la concreción hay un trecho bastante especial. Exacto, sí, sí, es cierto. Tenés razón, Ariel, pero bueno, es así, estamos bastante... Años difíciles, y que esto no va a terminar acá, lamentablemente. Lamentablemente, esto va a seguir. Bueno, ¿qué más tenés? Bueno, vamos con... Sí, vamos con el otro tema que tenemos, bueno, llega el fin de semana y siguen los conciertos Bermúdez, por lo menos, y que ustedes los pueden ver vía Facebook o Instagram en cualquier momento, Muni Bermúdez por Instagram o por Facebook Capitán Bermúdez. En este caso, este viernes, 21 de mayo, se va a dar a Insoluble un show que ahora sí vamos a tener tiempo de disfrutar y porque vamos a estar en casa. Tendríamos que estar y vamos a tener que hacer caso de estar en casa, ¿no? Está muy bien. ¿Qué más, Norma? Bueno, seguimos con ANSES. En ANSES teníamos una placa que era la invitación, ahí está, para el jueves que viene, el próximo jueves 27 de mayo, pero está suspendido, Ariel, o sea que todos los que están viendo esa placa, está suspendido, está momentáneamente, no se sabe si en junio, en junio a lo mejor si esto, si la curva baja, eso es, por eso el tema de la suspensión, ¿no es cierto? También el SIC está también de manera restringida, no dejan entrar a cualquiera, los talleres también están suspendidos, así que recorremos, el jueves 27, toda la gente que tenía turnos, lamentablemente esos turnos los guardarán para cuando ya se les avise, cuando ANSES avise que posiblemente sean en junio. Perfecto, ahí está, entonces, me aprovecho, ya que está hablando de suspensiones, Norma, también la MUNI en tu barrio de Bahigorria, que era mañana, también se suspendió, obviamente, por estas restricciones. Aprovecho. Sí, Norma. Bien, bueno, y después tenemos otro video, si le pedimos al señor director, la remodelación, que ahí ya, ahora no hace falta, uno tiene que quedarse en la casa, a partir de las 5 de la tarde, que vos decías bien, los comercios pequeños se cierran. Bueno, tenemos un videíto sobre la avenida San Lorenzo y la extensión, donde se está haciendo la extensión para toda la gente que pueda después andar en bicicleta, así que ahí lo compartimos. Así que está bueno, Ariel. Ariel, me imagino que usted anda en bicicleta, va a estar bueno para que recorra esa bicicenda desde Bahigorria, se venga aquí a Bermúdez, aparte con la nafta que está muy cara. Ni hablar. O con los dos, o con las dos piernas o con bici. Yo ando a los altos, Norma, por un bizcocho, así que me viene bien esa. No me pida Alfajores Habana, están carísimos. Yo tengo uno acá que quedó a la producción de ayer, si lo quiere. Bueno, no, ese no, por favor, me compromete. Bueno, vamos con el tema vacunas, que creo que es lo que todo el mundo ahora le interesa. Vamos como más o menos como en Bahigorria, ¿no es cierto? Las vacunas, hoy 63, 62 años, la primera dosis, y mañana jueves van a seguir con las personas de 70, 80 años, la segunda dosis de Sinopharm. Hay mucha gente que se pregunta y que no se ha acercado al hospital, que dicen que han visto unas carpas, sí, se colocaron unas carpas por el tema del frío, se colocaron porque sabemos que adentro hay pacientes que se acercan con turno, que están enfermos, y la idea es resguardarlos a los otros que se van a vacunar del frío y por eso se pusieron las carpas. El tema es que hablamos con la directora y lo que están pidiendo es algún container o algún lugar para armar un vacunatorio más grande, porque como decimos y los doctores también lo dicen, que el COVID llegó para quedarse, así que necesitan, lo ideal dicen un container, pero si no tienen que armar algo más porque lo van a necesitar para este año y para el año que viene. Perfecto, Norma. ¿Algo más? Bueno, ¿qué más? A ver, bueno, charlas en la biblioteca mañana jueves, que también lo pueden ver en cualquier momento. En este caso, ¿quién va a estar? Manu Fioretti, que es un actor y director. Así que recuerden, esta es la otra invitación que tenemos, donde el acompañado Manu Fioretti con la conducción de Pablo Consoli. Muy bien, Norma, ahí está, entonces la placa, el vano. Ahí este... Perfecto. Ahí lo tenemos. No, Pablo Consoli, no, Néstor Consoli, perdón. Pablo lo dejamos... Claro, Pablo, nunca trabajó Pablo, así que... No, sea malo. Ahí está, entonces. Bueno, Norma, gracias por todo y suerte con la vacuna mañana para que salga hablando ruso. Bueno, ¿qué le parece? Estaría bueno, no tengo idea del ruso. ¿Es de asustarse o no con las vacunas? ¿Usted la pichicata o no? No, ya toda mi vida siempre tuve que darme vacunas, estoy acostumbrada, lamentablemente. Un cariño, Norma, gracias. Un abrazo, saludos allí. Un abrazo, saludos allí.